Ya se ha realizado la inspección correspondiente en el lugar afectado por esta explosión. Marcela Gutiérrez se encuentra ahí mismo en la zona de Equipetrol. Marcela, ¿qué datos se han dado acerca del tiempo que tardaría para iniciar la demolición de este edificio? Adelante. Daniel, buenas tardes. La próxima semana los arquitectos, ingenieros tendrán que venir a analizar todavía cuánto, cuándo se va a demoler este edificio. No se tiene la fecha, se ha hablado de la próxima semana, aspecto que no se ha confirmado. Pero están todavía algunos familiares de las personas afectadas esperando en el lugar a ver qué les pueda decir la policía, cuándo pueden ellos ingresar a sacar las pertenencias de valor que tienen dentro. Hay algunas de las pequeñas pertenencias que han podido sacar, pero con ayuda de la policía estamos nosotros aquí con unos familiares que están esperando alguna respuesta a un informe oficial. Tampoco se ha hablado de quién se hará cargo del resarcimiento de daños para las personas heridas, los daños que se ha observado dentro de los dos edificios, los dos inmuebles. Señora, ¿ustedes son familiares de las personas que han quedado afectadas después de esta explosión? Sí. Sí, somos familiares. ¿Y qué les han dicho? ¿Algún informe sobre esta situación? No, no nos han dicho nada, estamos en espera del fiscal. ¿Están verificando que no se pueden llevar las cosas, no tienen cosas de valor dentro? Tiene, tiene todo de valor ahí adentro. Nos comentaba la propietaria del cachorro que él fue quien se salvó, salvó la vida. Sí, se salvó justamente él, duerme en el cuarto donde está reventado todo, así que se salvó, fue un milagro. ¿Ustedes se van a quedar aquí? Sí, nos vamos a quedar aquí, dicen que hasta el lunes recién nos van a dar respuesta, entonces aquí vamos a estar. Ustedes nos hablan que son familiares de la propietaria del inmueble, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si van a demoler este inmueble? Es lo que no sabe, porque ella justamente es un alquiler eso, entonces no sabemos qué va a pasar. Gracias, ella está, son algunas de las personas familiares de los afectados de esta explosión. Ese es el informe que tenemos a esta hora de la tarde desde la calle, donde se ha registrado el incidente la tarde del día jueves.